Bueno amigos Terra Classic todavía sigue en aumento poco a poquito 2% ahorita mismo 2.198 2% está ahorita en las últimas 24 horas todavía se encuentra en el nivel de los 3.0 con 16% ya en estos momentos en esta situación a como anda el mercado ahorita mismo tú tienes que estar decidiendo ya si eres holder de Terra Classic qué es lo que tú vas a hacer vas a detener a largo plazo vas a detener hasta que llegue a 2.0 con 1 o 1 centavo o sea dependiendo lo que tú quieras hacer y cuántas ganancias quieres estar haciendo en el momento que llegue a esos precios entonces ya sabes entonces qué precio tú necesitas para poder hacer 100 dólares de ganancias 200, 500, miles de dólares, 100 miles de dólares o millones de dólares dependiendo la cantidad de moneda que uno tenga no todos se convertirán millonarios bueno la mayoría se van a convertir millonarios al momento que Terra Classic llegue a ese centavo y a ese dólar dependiendo si tienes más de 100 millones de monedas cuando llegue a un centavo vas a tener ya más o menos un millón de dólares ya de valor o sea en tu cartera pero dependiendo si llega a un dólar y si tienes más de un millón de monedas pues entonces vas a tener ya ese milloncito pero la decisión la tienes tú ahorita mismo en los últimos 7 días la moneda ha estado un poquito en rojo luego se pone en verde hace 30 días la moneda ha estado arriba con 120% o sea eso es lo que cuenta desde hace 30 días la moneda subió y ahorita se ha mantenido todavía más o menos en ese mismo nivel de los 3 ceros con 1 no ha bajado todavía agarrar otro 0 más con 4 ceros con 7 que fue la mínima cuando empezó todo a subir hace un año la moneda pues también estaba entre los 3 ceros con 1, 4, 5, 6 y una máxima que tuvo que fue más o menos entre octubre más o menos por ahí que llegó hasta los 3 ceros con 2, 5 o sea esa fue una máxima que tuvo la moneda pero todos modos lo más importante es que tú estás deteniendo a largo plazo ya las personas que se empiezan a decir de que eso nunca va a subir a un dólar bueno si tú crees que no va a llegar a ese dólar esta moneda de Terra Classic pues entonces tú ya sabes qué precio tú vas a estar deteniendo si es que estás deteniendo la moneda todavía y sigues incrementando tu posición 3 ceros con 1 todavía es un precio barato todavía no está en 2 ceros con 1 no está en ningún centavo porque cuando llega a un centavo te aseguro que la mayoría de los que nunca invirtieron no creían en la moneda van a estar comprando a ese precio pero si tú ya tienes tus monedas deteniendo tienes 10 mil monedas 20 mil, 100 mil, 200 mil, 500 mil o hasta más de un millón de monedas pues está bien porque aprovechaste esos precios y vas a tener también algo de valor ahorita mismo las estadísticas nos dicen aquí mismo que tiene 2%, 2.30% en su market cap con 960 millones que quiere regresar otra vez a ese billón de dólares de market cap volumen si ha bajado un poquito con 50% con un volumen de 75.75 millones más o menos de volumen que está en el número 62 en el volumen de las monedas todavía 5.8 trillones de monedas amigos o sea no tienen la misma moneda que tiene Shiba Inu que tienen las otras monedas tienen menos circulación de monedas o sea que el potencial está para que Terra Classic llegue a esos precios altos tal vez alcanzando su all time high de 116 117 pasar ese precio tal vez es posible aunque si se va a tomar un tiempo sea lo que sea lo más importante es que si tú estás deteniendo y vas a detener a largo plazo cuando llegue a esos precios indicado que tú necesitas de segurito al 100% vas a ver tus ganancias vas a ver ganancias o sea la decisión uno tiene que hacerla y si estás dispuesto a detener pues detén el tiempo suficiente que tú creas tú eres la única persona que vas a decidir cuánto tiempo cuándo vas a vender cuándo vas a comprar si te vas a montar en ese barco tú eres la única persona que vas a decidir todo eso nadie lo va a decidir por ti ni nadie te va a decir a esto, a esto, vende esto no, cada quien tiene que hacer sus propias decisiones su propio movimiento yo lo que estoy haciendo si me monto en el barco saco cuando sube que si las agarro al principio saco la inversión dejo un poco que siga creciendo el resto y así la mayoría que tengo son solamente ya el restante que yo saqué al momento que saqué posiciones así que dependiendo amigos de todos modos tres ceros con uno seis TeraClassic cuántos de ustedes son holders de TeraClassic y todavía están decididos a holdear a largo plazo dos ceros con uno tres ceros con cinco un centavo o diez centavos o un dólar o mucho más si tú eres uno de ellos pues qué bueno qué bueno que ya sabes qué es lo que tú vas a estar haciendo al momento que llegue a esos precios todos modos amigos regresamos no he hecho video porque he estado también un poco ocupado con trabajo y todo eso así que más adelante vamos a traer también más videos en este fin de semana y ojalá que se la estén pasando muy bien ya para este este a veinticuatro de diciembre y recibir una buena navidad en unión con la familia con todos ustedes que ojalá sus sueños y reciban algo glorioso y también paz, armonía, amor para que se puedan recibir también un año nuevo y en las criptomonedas también ojalá que este año que viene pues sea ya alcista regresamos de nuevo amigos que toca cripto see you so guys